A2 continúa con el tratamiento del proyecto de rendición de cuentas que fue presentado el miércoles pasado por la Ministra de Economía ante la Comisión. La cartera defendió y calificó de auspicioso el incremento del gasto de 226 millones de dólares para el año que viene, pero desde el Frente Amplio se cuestionó los números que se asignaron. Vamos a estar profundizando en la visión del Frente Amplio, ya tuvimos hace algunos días la visión de parte del Partido Nacional. Por eso recibimos ahora a la diputada de la oposición, Betiana Díaz. Bienvenida, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Betiana, en términos generales, para entrarle al tema, ¿qué valoración hacen del proyecto que se presentó? Bueno, en primer lugar decir que auspicioso le queda grande a este proyecto. En realidad reconocemos que hay un incremento de gasto que es importante, 226 millones de dólares, quitándole todo lo que viene de PPP, que son más de 300 millones más, de los cuales no sabemos por qué el gobierno no habla, eso también lo planteamos el día que vino la Ministra, le preguntamos cuatro veces a la directora de Política Económica, Marcela Benzer, a ver por qué no se hablaba de ese costeo del articulado, y no sabemos si es que este gobierno no lo va a pagar, es decir que va a ser un enganche para la próxima Administración, pero no se habla de ese dinero. ¿Pero cuál es la hipótesis que pone arriba de la mesa? No, en realidad lo que decimos es, el costeo de este articulado, de este proyecto, es mucho más. No sabemos por qué se habla solo de los 226 millones. De todas maneras... Pero, perdón, ¿de qué manera sería posible que no lo pagara? Es decir, generando deuda, en fin... Generando deuda. En realidad vemos que es una práctica bastante habitual que tiene este gobierno, en realidad ustedes saben que la deuda neta en estos primeros dos años de gobierno pasó de ser el 48% del Producto Bruto Interno al 59%. Y nosotros desde el Frente Amplio decimos que si el país necesitó esos recursos, estuvo bien. El Frente entendía que había que endeudarse más. Justamente, justamente. Y de hecho sobrecumple la meta fiscal este gobierno, diciendo, bueno, me quedé un espacio donde podría haber tomado más deuda, y no lo hice, pero a su vez nosotros decimos que esto es poco auspicioso justamente porque, bueno, no alcanza ni a empatar lo que fue la mitad del recorte presupuestal que se operó en el año 2020-2021. Es decir, en la Administración Central, en gastos de funcionamiento, en gastos de inversión, hay unos 594 millones de dólares solo en el año 2020 que se operan de recorte por diferentes motivos, pero vemos, por ejemplo, se sigue subejecutando, se sigue gastando menos de lo que hay disponible, y eso no necesariamente se ha trasladado a una mejor gestión o mejor resultado. Entonces, vemos que ahora, por ejemplo, se asigna parte de esto a la transformación educativa. Bueno, lo que se asigna a la transformación educativa es menos de lo que se le quitó a las maestras del sueldo, a las maestras grado 1 del sueldo en estos primeros dos años que dejaron de percibir, por no ajustar con inflación, más o menos unos 2.000 pesos por mes. Es decir, 99 millones de dólares hay más o menos estimados en pérdida salarial para la educación y el personal docente, y a la transformación educativa se le asigna menos. Por eso decimos, es poco auspicioso en ese sentido. Ahora podemos seguir a ese punto, pero volviendo a lo que planteaba Leo, ¿qué pasa con esos 300 y pico millones de dólares que hablan de las PPP? Es que no podemos saber porque el Poder Ejecutivo no nos contestó. Preguntamos cuatro veces, lo que decimos es, estaba en el costeo del articulado, nos extrañó que cuando llegara el proyecto se había hablado públicamente de ese dinero, y hasta ahora no sabemos porque preguntamos realmente cuatro veces por qué no se hablaba de ese artículo específicamente, y no se nos contestó. Entonces nosotros decimos, bueno... Pero lo que quieren saber ustedes, la duda, ¿cuál es? Claro, ¿por qué no se habla de ese costeo? ¿Por qué no se habla de ese dinero que está incluido en esta rendición de cuentas? O sea, está incluido en la rendición de cuentas, pero no está en la cuenta de los 226. Exactamente. No, obviamente no está en la cuenta de los 226. Pero... También hay un montón de cosas que no están en la cuenta de los 226. Este gobierno elegido, vía fideicomiso, financiar un montón de obras, y vía deuda no contingente, es decir, que no se cuenta a la hora de mirar el déficit fiscal, financiar muchísimo. No es el caso del fondo COVID, por ejemplo, que cuando uno mira el resultado fiscal, no se toma lo que es fondo COVID. Pero la respuesta no puede venir por ese lado, porque no termina computándose como parte de la deuda. Bueno, es que era más fácil que nos contestaran así, por ejemplo, pero no obtuvimos respuesta de por qué no se habla de ese dinero. No me corresponde decirlo a mí, le corresponde decirlo al Poder Ejecutivo, que escribe el proyecto, lo manda, y cuando le preguntás cuatro veces, no te contesta. De todas formas, ustedes entienden que esas obras y ese dinero son necesarias. Sí, claro, claro. De hecho, en realidad nos gustaría conocer una planificación de ese dinero, esperamos que venga el Ministerio de Transporte, disculpas, de Transporte y Obras Públicas, justamente para conocer cuál es la planificación de algunas obras que se incluyen allí, que ya sabíamos que, por ejemplo, algunas se iban a financiar vía fideicomiso, vía PPP, por ejemplo, las cárceles. De hecho, el Frente reclamaba más inversión pública, digamos. Sí, reclamamos dos puntos que se adelantaran, a dos puntos en la primera propuesta que le hace el Frente Amplio al Poder Ejecutivo. Reclamamos el adelanto de dos puntos de inversión pública para poder dinamizar la economía en un momento del año 2020, donde había habido mucha destrucción de empleo. Pero, bueno, celebramos que llegue la inversión igual pública. Parece ser justamente, uno no se da énfasis de este periodo. Pero es que justamente es nuestro interés conocer eso. Pero entonces es una discusión retórica, porque el dinero aparece en el articulado, ¿ustedes entienden que esas obras son necesarias? El problema es que no sabemos cuándo se va a ejecutar. Y por eso, ¿cuál es la duda que tenemos? ¿Cuándo va a usar ese dinero este gobierno? Eso es lo que nos interesa conocer. O sea, por el régimen de PPP, eso se empieza a pagar en el tiempo, una vez que la obra comenzó a realizar. Sí, pero además los regímenes de PPP, lo que decimos, este gobierno se cansó de criticarlos por lo engorroso, por lo lentos. Y bueno, estamos finalizando, no finalizando, pero ya pasó más de la mitad del segundo año de gobierno. Es decir, los tiempos son acotados, ¿no? Sobre todo para el plan de obras que se plantea esta administración. Entonces, realmente tenemos dudas sobre eso. La apuesta del gobierno es, digamos, los CREMAF, que vendrían a ser los nuevos PPP, que es parte... Que son como un PPP simplificado, por decirlo de alguna manera. Según el gobierno, más ágil, ¿no? Sí, pero ahí en realidad se le asigna a PPP, no a CREMAF. O sea, aparte de estos 300 millones de dólares, están los CREMAF. Sí, supongo yo que los CREMAF vienen más que nada en el plan de obras de lo que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bien. ¿Cómo han visto las prioridades dentro de estos 226 millones de dólares, o lo que el gobierno ha señalado como prioridades? Educación, salud, bueno, innovación y ciencia y tecnología, aunque hay una discusión allí de cuánto se termina computando ese rubro. Sí, a ciencia y tecnología en realidad no se le computa nada. Se le da innovación. 4 millones de dólares a la ANI, ¿no? Sí, a innovación. Se le da, en realidad, y además hay una parte de los recursos que los va a ejecutar, no sabemos por qué, directamente el Ministerio. Es parte de una duda. Desde cuándo el Ministerio de Economía es quien administra los fondos de la ANI y decide cómo se van a otorgar. Luego, lo que pasa es que se hablaba de estos 26 millones de dólares para innovación, pero está comprobado que ahí hay una parte que son unos 12 millones que en realidad no son nuevos fondos. Lo dijo incluso la propia directora de Cultura, Mariana Weinstein, en prensa, son fondos que se le quitan al fondo del cine. Es decir, se hace como un reacomodo de dinero ahí. O sea, que lo que se le asigna como incremento de gasto es mucho menos. Son unos 14 millones de dólares. Sí, eso, si no me equivoco, era algo que formaba parte del PUA, el programa Uruguayo Audiovisual. Se daba como partidas concretas. En realidad, esos 12 millones que se dice que tenían, primero habían sido 7, después habían sido 5, pero quedaban como partidas discrecionales. Ahora, el hecho de que aparezca en la rendición de cuentas le da como cierta cuota de seguridad. Más allá de que hay toda una discusión sobre si los cambios son los adecuados o no son los adecuados, pero ya forma parte del... Estamos de acuerdo. Lo que no se puede decir es que son nuevos fondos, porque eso ya se venía pagando. Entonces, pasarlo como incremento no parece adecuado. Después, con el resto de las prioridades, obviamente que nosotros estamos de acuerdo que se enfoque en educación, en seguridad. Ahora, lo real es que los recursos que aparecen, bueno, y algo muy importante, la recuperación salarial, algo que nos interesa como un eje transversal de, por lo menos este momento de la economía, de muchos de los problemas que tiene la economía y el consumo de las familias uruguayas. Estamos de acuerdo. Lo que nosotros decimos es que no alcanza, y que no alcanza no es por una cuestión de pataleo, decir, bueno, a mí me hubiera gustado más. No, es que no alcanza ni a compensar lo que se recortó. Vuelvo a lo mismo. Un ahorro de más de 130 millones de dólares en salario docente no parece ser compensado con 70 que se le asignan ahora, por ejemplo. En el caso de la salud... Ahí estás hablando de esos 130 referidos a la educación, ¿no? En el acumulado. Sí, solo a la educación, en el acumulado. Y está claro que hoy tenemos un problema con el salario público y las jubilaciones, porque evidentemente son quienes más transfirieron a ese ahorro que se hizo dentro del gobierno. Unos 700 millones de dólares se estima en los dos años por el no ajuste según IPC, este cambio de cálculo que se hace. Ahora, lo real es que hoy hay un convenio firmado, pero hay gremios movilizados como por ejemplo la Unión de Sindicatos Policiales, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales, que dicen que ni siquiera alcanzan los fondos que se le asignan de partida extra a la policía para repartirlos entre todos aquellos y aquellas que deberían cobrar esta compensación. Con respecto a los fondos que se asignan para salud, bueno, el gasto total en salud viene cayendo en términos reales como porcentaje del producto desde el año 2020 en adelante. Realmente acá ya es súper corta la sábana. Las prioridades están bien enfocadas, es decir, bueno, la poca plata que voy a destinar, bueno, está bien destinada. Coinciden las prioridades, pero ¿de dónde sacarían para reforzar eso que ustedes están pidiendo? Y bueno, esos son todos recursos que el gobierno dejó de gastar, de hecho en realidad se habló muchísimo del ahorro y del resultado fiscal, este gobierno sigue planteando que sobrecumple sus metas fiscales, es decir, hay espacio fiscal para esto y de hecho en realidad estamos en un momento muy particular, tuvimos un año donde hubo una pandemia, se desplomó la economía uruguaya, eso no le pasó solo al Uruguay, le pasó a todas las economías del mundo. Ahora, lo real es que los grandes números de la economía están casi a niveles prepandemia, es decir, los ingresos del Uruguay vienen recuperándose de forma acelerada, no específicamente por ningún instrumento de política que haya desarrollado este gobierno, no se abrió ningún nuevo mercado, no se firmó el TLC con China, no se concretó el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, sino que hay una situación de precios internacionales que empujó al sector agroexportador a mejorar particularmente lo que son los números de exportaciones. Bueno, ahí no hay elementos redistributivos en un momento donde aún persisten unas 66.000 personas por debajo de la línea de pobreza, más que en la prepandemia, para tratar de atacar esa situación. Es decir, hay ahí algunas formas que el gobierno obviamente decidió no explorar. ¿Y qué valoración hace el Frente Amplio de este proceso previo de intercambio que si el oficialismo eventualmente pudo integrar o contemplar ciertas de las disposiciones que ustedes plantearon como oposición? Bueno, en realidad nosotros no tuvimos ningún intercambio con el oficialismo, el oficialismo está muy ocupado tratando de negociar a la interna de la coalición, está claro que hay algunos ruidos en términos de prioridades y eso lo vemos nosotros. Ya empezamos a recibir delegaciones, recibimos al equipo económico, recibimos a la Junta Nacional de Drogas y cada vez que viene una delegación ahí quedan un poco en evidencia cuáles son las diferentes agendas de los diferentes socios, ¿verdad? Es decir, todo esto que nosotros venimos planteando, lo venimos diciendo, lo venimos anunciando y no es nada nuevo. Es decir, cuáles son nuestras prioridades y aportar soluciones para lo que es la emergencia social y económica en la que están muchos uruguayos y uruguayas y además también tener un foco particular en la seguridad y en lo salarial. Y esto en realidad va bastante enganchado en el planteo que hacemos. Bueno, vuelvo un poco al tema salarial. Está claro que la lectura del Frente Amplio, y corregime si me equivoco, es lo que venías diciendo básicamente, el aumento de los salarios durante estos primeros años de gobierno en el sector público, ustedes dicen que es lo que explica el ahorro que ha tenido el gobierno y los buenos resultados fiscales, explican básicamente... Eso es la jubilación. ...la jubilación es que se mueven en relación al índice medio de salarios, entonces se mueven con el salario. Ahora, esto que ustedes dicen, el recorte, en realidad no fue solo en el sector público, también fue en el sector privado, entonces si estuvo ahorrando el sector público, de alguna forma también estuvo ahorrando el sector privado, pero en realidad la economía no estuvo creciendo hasta el año pasado, por el efecto de la pandemia. Ahí es diferente. A ver, en el caso de lo que es el salario del sector público, hay una decisión tomada por el gobierno de cómo influir en el salario y cómo no recuperar acompañando la inflación. Lo hemos hablado varias veces, esto en realidad, estos problemas de aumento de precios, porque también esto, obviamente que impacta en los salarios, no es un problema nuevo, también lo tuvo el Frente Amplio. Ahora, ¿qué pasó estos dos años y medio de gobierno? Pero perdón, perdón. Los salarios no acompañaron ese aumento a partir de empatar con la inflación. Pero si los salarios públicos iban acompañando la inflación, en realidad los salarios públicos los termina pagando el sector privado también, ¿no? Los terminamos pagando todos, obviamente. Claro, los terminamos pagando todos, pero justamente el sector privado es el que... El salario público como el sector privado se vuelca en la economía, es el consumo de los hogares, es el consumo en el mercado interno, es el consumo en nuestro mercado, por ejemplo, el 80% de las empresas son pequeñas. Empresas, Uruguay no es un país de megaempresas ni empresas gigantes, sino que en realidad lo que estamos hablando es que esa gente paga el alquiler, paga las cuentas... Claramente en los gobiernos del Frente, en estas instancias, el foco no estuvo puesto en que en el déficit fiscal no se aumentara, digamos, es decir, creo que hay un cambio de filosofía completamente distinto en los equipos económicos. Sí, claro, hay un cambio de filosofía, pero profundísimo, y acá en realidad hay una priorización sobre mantener el equilibrio fiscal y no el bolsillo de los uruguayos, eso es un cambio de filosofía. Digamos, la gente votó un cambio. Sí, sí. Si las rendiciones de cuentas se hicieran con el criterio que tenía el Frente Amplio, no tendría sentido... Claramente, yo estoy dando mi opinión como parte de la oposición, y sé que perfectamente no es compartible lo que nosotros planteamos. A ver, obvio que nosotros no vamos a compartir jamás que se le dé cero peso de incremento a la Universidad de la República y que ahora se salga a trampear un compromiso que se tuvo cuando se presentó el presupuesto nacional. ¿Por qué trampear? Porque acá lo que se dice es... Sí, te voy a explicar. En el caso de lo que se repite es, bueno, la Universidad de la República ya tiene unos 470 millones anuales de presupuesto anunciados desde el presupuesto nacional, ¿verdad? Bueno, es cierto, pero en ese momento la propia Universidad de la República dijo que comprometía algunas áreas de política y de desarrollo, ¿no? De la propia universidad, por ejemplo, el desarrollo del interior. En ese momento también se denunció lo que iba a ser el faltante de becas. Año a año recibimos mensajes complementarios. Es esta situación de que íbamos a tener que ir incrementando por tener una línea de base tan baja presupuestal, esto ya lo sabía el gobierno, lo sabe con la UTEC, está escrito, lo dejó escrito la propia Universidad de la República y la propia UTEC, que año a año para asegurar la continuidad de algunas carreras iba a tener que incrementar. Entonces lo que nosotros decimos es, realmente obvio que no estamos de acuerdo con eso, no tenemos la mayoría. Yo tampoco creo que sea definitivo, sino que en realidad acá lo que está haciendo es negociar y presionar a la universidad para negociar a la baja, con una línea que es cero, ¿no? Entonces todo lo que haya por encima de cero peso va a parecer un montón. Quizás también, bueno, habrá que ver, ¿no? Qué proyectos se presentan y cuánto dinero hay. Sí, en realidad el costeo que tenía la Universidad de la República para pedir el incremento, lo que comprendía era asegurar el ajuste por inflación porque lo que pierden capacidad de compra son las becas, las becas alimentarias en particular, el desarrollo hacia el interior de algunas carreras y la profundización en ese proceso de desarrollo, por ejemplo, en el regional norte, lo que es la equiparación salarial y el salario docente de la Universidad de la República. Acá se repite, por ejemplo, que va a haber un 6% de aumento real y para que haya aumento real, ustedes lo saben, tiene que haber recuperación, empate con la inflación y todavía por encima aumentar. Parece una locura. El 6% ese es en realidad de recuperación de lo que se había perdido. De recuperación con suerte. Para algunos sectores porque ya empezamos a recibir sindicatos y lo que te dicen es ese aumento real, obviamente, que no existe. Y en el caso de la recuperación se da en los salarios más bajos de la administración, los que están por debajo de 34.000 pesos nominales, en realidad. El gobierno igualmente insistió en que su abordaje principal era poder priorizar lo que es la primera infancia en el sistema educativo y tal. ¿Ustedes no comparten que esa prioridad sea importante? Sí, obvio que compartimos eso. Lo que pasa es que INAU vuelve a subejecutar el organismo rector de la política pública primera infancia, que es INAU acompañado de Mides, pero básicamente INAU, subejecutó de nuevo 800 millones de pesos. No firmó convenio para hacer uso de la partida de primera infancia de los 50 millones que se presentaron en la rendición de cuentas pasadas y que empezaron a correr para esta. Es decir, este resultado no va a estar incluido en esto. Y de hecho, en realidad, obviamente que compartimos. Ahora, claramente, lo que no se está teniendo, por lo menos no podemos medir, es cuál está siendo el impacto, porque lo que nosotros pedimos desde que apareció la partida era, bueno, una parte iba a estar destinada a transferencias, ¿verdad? Ese es el bono de crianza y eso se está preguntando. Y eso en realidad es algo que inventamos prácticamente, como la segunda generación de las políticas de transferencias, porque una cosa era la asignación familiar y otra cosa la política de transferencias a través del MIR. Pero, ¿cómo que? O sea, entiendo que el Frente Amplio aplicó las transferencias. Bueno, vuelvo a decir lo mismo que te estaba diciendo. Es como una segunda reforma en términos de lo que es la materia de transferencias. Obvio que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo porque entendemos que está muy bien que este gobierno que se pasó diciendo, bueno, que las transferencias eran malas, que no servían, aplique una política de transferencias que es efectiva rápidamente para mejorar la trayectoria de pobreza y de vulnerabilidad de las personas. Ahora, lo que decimos es, la transferencia era una parte, después se firmaban convenios con Vivienda, con INAHU, con ACE, con ANEP. No sabemos, nunca conocimos cuál era el plan para ejecutar esa partida. Lo que nosotros decimos es, está muy bien dar plata. Ahora, lo que también hay que tener es un acompañamiento de esas transferencias en el abordaje para que justamente esos fondos puedan rendir mejor en el sentido de mejorar realmente la vida de las personas. Y en realidad lo que se viene haciendo es desmantelando de forma permanente todos los dispositivos de acompañamiento que tenía Mides. Los programas de cercanía, los ETAF. Es decir, se está degradando la calidad de lo que es la política pública de desarrollo social y de atención a la primera infancia. En unos minutos vamos a recibir al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Uno de los puntos que ingresó fue el cambio en las certificaciones. ¿El Frente Amplio tiene ya analizado ese tema? Sí, realmente es un mamarracho lo que presenta el gobierno, justamente porque lo que decimos es, en primer lugar, se hace básicamente para limitar la licencia del Ministerio del Interior. Porque el gran tomador de licencias en la Administración Central es el Ministerio del Interior. De los 22.000 funcionarios que toman estos 800.000 días que hay de certificación por año en Uruguay en el año pasado, el informe que nos ha presentado el gobierno, bueno, unos 14.000, casi 15.000, son funcionarios del Ministerio del Interior. El artículo 13, que es el que menciona y que reforma este régimen, donde se descuentan los primeros tres días de trabajo, cómo se aplica el sector privado, por ejemplo, bueno, a quienes más va a afectar es a la policía. Pero además, lo que decimos es, hay un artículo 14 que es más mamarracho todavía, y que en realidad implica la pérdida del derecho al subsidio de enfermedad por causales, por ejemplo, como tomar medicación inconveniente. ¿Quién define eso? Es decir, acá estamos hablando de un derecho fundamental de las personas, que es el derecho al cuidado de la salud. Nos decían los gremios policiales, estamos teniendo un problema justamente con la salud, y hablo de nuevo de la policía, porque es quien más toma licencia, y no creo que sean los trabajadores y trabajadoras que están de vivas. Ahora, para ustedes, Betiana, perdón. Pero este tema, recuerdo perfectamente al presidente Mujica quejarse de este tema, digamos. Está claro. No, no, no está en el... Es un problema real que tenemos. Es un problema real, Leo, es un problema real. Ahora, no parece ser la solución abordándolo así. Pero entonces para ustedes... Pero Mujica tampoco logró solucionarlo. Recuerdo, digo, no es fácil, digamos, y algo hay que hacer porque el problema existe. No es fácil. Es cierto que cada vez se toma más licencia en el Estado, y que en particular tenemos... Y que casos de abuso todos sabemos. No, pero entonces, a mí lo que no me queda claro si es para el Frente Amplio es incorrecto tratar igual a un trabajador del sector privado que uno del público. No, jamás dije eso. Jamás dije eso. Pero si se va a tratar igual al trabajador del sector público, y bueno, que le paguen salario vacacional, por ejemplo, como cobran los del sector privado, ¿no te parece? Por ejemplo, porque hablamos siempre de la mala, ¿no? De limitar la licencia. Sí, los trabajadores públicos tienen estabilidad. ¿Quiénes son los trabajadores y trabajadoras públicas? Los policías, los militares, las maestras, mayormente el personal de la salud y de la educación. Esto no es este... Me parece que si lo planteamos así, somos injustos, porque acá hay mucho trabajador público que no abusa... Tal cual. ...y que es el doblemente perjudicado, porque hace su trabajo y hace el trabajo del que está cuatro meses certificado. Esto viene presentado de forma sistemática hace tres años y no se logra solucionar. Y nosotros, la primera vez que conocimos esta intención, dijimos, bueno, está claro que esta no es la forma de abordarlo y que es una medida extrema. Es como encarnarte una uña y cortarte el brazo. Es decir, acá cortás parejo para todo el mundo y realmente a quien más afectás es al Ministerio del Interior. Nos venían a decir las agremiaciones policiales que están teniendo un problema justamente por los niveles de estrés postraumático, justamente asociados a un problema que tenemos de emergencia en seguridad, donde pusieron el caso concreto de un trabajador que, asustado por la intimación para presentarse a trabajar y la intimación prácticamente a la baja del servicio, bueno, llegó y se pegó un tiro en el lugar de trabajo. Entonces, eso no es lo deseable. Lo deseable es reforzar lo que son los servicios de salud laboral, mejorar justamente los ambientes laborales. Una de las cosas que nos decían el Ministerio, obviamente los trabajadores del Ministerio del Interior, era que problemas que se generan es por las jefaturas que no tienen la calificación adecuada que tienen hoy, que generan malos entornos laborales y que generan certificaciones médicas, por ejemplo. Está bien, pero ¿hay que trabajar sobre ese tema o no hay que trabajar? Hay que trabajar. Porque si empezamos diciendo que es un mamarracho, quiere decir que... Es un mamarracho. Vuelvo a sostener que es un mamarracho. Y además si veníamos, si estamos hablando de equilibrarlo más o menos a lo que pasa con el sistema privado... Este es el sistema que venía del Frente Amplio. Entonces, lo que hacía el Frente Amplio en el sector privado era un mamarracho. No, hay que trabajar en este tema justamente porque en realidad así no se puede abordar. Yo vuelvo a decir, es un mamarracho el artículo 13 y el artículo 14. ¿Cómo se le va a quitar a alguien el acceso al subsidio de enfermedad? Por tomar medicación inconveniente. De verdad, es descabellado lo que se está planteando. Entonces, no te podés enfermar. Si tomaste una medicación, errada. ¿Quién define eso? Acá tenemos un problema que es, ¿quién evalúa las juntas médicas? Hace, no está teniendo más recursos para esto, que es lo que habría que dar. Obviamente hay un problema en el Estado que tiene que ver con la salud laboral. Ahora, no se puede abordar así y menos en una rendición de cuentas un problema tan grave. ¿Tiene impactos presupuestales? Sí, claro que los tiene. Ahora, lo que nosotros decimos es, esto por lo menos habría que... sentarse a ver seriamente, porque como decía Leo, no es un problema de este gobierno, es un problema del Estado. Es un problema que tenemos hace muchas administraciones y que se viene profundizando. Entonces, no se puede meter medio de prepo en una rendición entre 458 artículos más. Yo estoy de acuerdo que no es el problema, pero es el sistema que el Uruguay se ha dado también desde hace muchos gobiernos. ¿No ha habido gobierno que no usara las rendiciones de cuentas, las leyes presupuestales para... No, no. Lo que decimos es que si realmente lo que hay es la intención de mejorar un problema que tenemos hace muchos años en la administración pública, se podría tener una instancia de diálogo para ver entre todos los actores involucrados, hace el Ministerio de Salud Pública, los propios responsables de la administración central, de las diferentes carteras, los trabajadores, para ver cómo generar las soluciones necesarias. Y hay clima para buscar en aspectos puntuales, que no tienen por qué comprometer los temas ideológicos de fondo, digamos. Sí, claro. En ese caso concreto. Claro. Pero en ese tipo de temas, que hay muchos, y que hacen... Posibilidades de acuerdo, decís tú, sí, claro. Los grandes problemas nacionales, es cierto que si se generan los espacios de diálogo o las cuestiones que realmente nos importan... Uruguay tiene mucha experiencia de esto. Yo recuerdo del debate nacional sobre la defensa, donde participó todos los partidos, participaron el PIT-CNT, la Sociedad Civil, las Fuerzas Armadas, después otros debates en el Parlamento, donde participaron los partidos, como por ejemplo, lo que fue cómo se gestó la creación del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Años de debate entre diferentes partidos y mucho acuerdo también. Entonces, sí, tenemos experiencias, miles de eso. Hay que tener voluntad de generarlas y no decir, bueno, llegué a última hora y lo metí igual porque no me dio tiempo para hablar con nadie, que es lo que venimos escuchando hace tres años con este mismo tema. Entonces, claramente hay una intención de pasarlo a prepo, porque el espacio de diálogo no se está generando, Leo. Esa es la diferencia. Diputada del Frente Amplio Betiana Díaz, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir, en definitiva...